Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso, que el corazón palpita, por el amor eterno, al generar de vida, sos el fuego, que quema sin la llama, sos todo sentimiento. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso, que el corazón palpita, por el amor eterno, al generar de vida. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso, que el corazón palpita, por el amor eterno.